¡Ay, amor! ¡Y el boludo preciado, amiga! ¡Y los ex de la banda, mi amigo! ¡Espero cuando el plan Sinaloa aparece! ¡Ahora por ella me pase por estos barrios! ¡Hasta no ver el fin de mi consentida! ¡Que por ahí dicen que me han de quitar en la vida! ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar ¡Y puro que sí, compadre! ¡Y puro Sinaloa, pariente! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo a ningún infeliz del mundo Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar ¡Ay, Sinaloa! ¡Ay, Sinaloa, pariente! 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 En la Unión Americana En la Unión Americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos ser mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación En tu altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuánto títeré matrero Sin cabeza para dejar Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Aquí, Sina, pariente! ¡Ánimo, compadrino! ¡Ánimo! ¡Sí, Sina, pariente! Y los ex de la banda primón Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruza los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección Es hora norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí Juro más atrás Sinaloa Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme que a mí sufrí Ay, Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir Si tu amor Para mí ya no es Que mi Dios te bendiga Y que te vaya bien Porque a fuerzas No puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Y que tengas La dicha de otro cariño Porque a fuerzas No puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Que tengas La dicha De otro cariño Porque a fuerzas No puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Oh... 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 Oh Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo bien arraigados De ese borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios ¡Ay, amor! Si me emborracho es porque a mí me gusta el dragón Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño que a buscarte venga Y va siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies es un bien que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas muere Al fin y al cabo como matas muere Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Y va llorando por el mundo entero Pero de cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Y te hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande peremo Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y te hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero te encambio me muestras despedes Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Chaparrita Chaparrita Música Y guenica hermosa, linda mástica creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de conmigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Quien dice que amo No lo escuché nada, no sé ustedes Quien dice que amo ¡Sale! ¡Hay amor! Quien dice que ando llorando ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando En el treco pastérico Paseadas contando que vas a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que decimos tú y yo No soy casi nulo Que el viento arrastró ¡Ay amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Cuando te tuve abrazada Con el trito de la gente No va Sentiste que te besaba Ya de lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te pedí Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró Salve pues, gracias Esto es el popurrí de José José Pero en la voz de Julio Preciado Banda, pura banda Vámonos A todo mi amor y me respeto Al señor José José Canciones inolvidables, inmortales En su voz Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya lo viví y lloré Todo quedó en el ayer Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Pido un aplauso Un aplauso para el amor Que jamás me ha llegado Y gracias Gracias Por tanto Tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Y a todo olvidado Y a todo olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós ¡Gracias ! Y a todo army Expert 명es El aplauso para estos supernos pósicos sinaloenses, todos seguimos. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, me enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. Cualquier cosa, estoy presa entre las redes de un poema. ¿Quién me puede ayudar o me condena? ¿Quién es lo mejor de mi pasado? 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 Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te pases en mí Yo que todo te lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderte Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer en mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querí No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Solo me digan nada más No me digas que te vas No me abres por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y sin ti ya tú me vas Sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Solo me digan nada más No me digas que te vas No me abres por hablar No me digas que te vas ¡Suscríbete al canal! 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 Que últimamente me ha notado mi querés Me pasan cosas muy extrañas por mi mente Y hasta aparezco un torbenino tan fugaz Que alastra todo su pasar Y hasta no cuenta que ya no soy ni la mitad De lo que quieras La hostal que me ha dejado sin bandera Pues a loco Abas allá dentro de mí Y no he podido resistir Como este loco Que no se entiende y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que no estás Inalcanzable Como este loco Que ya tapía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se resiste a pensar Que no lo quieres Que renuncie al amor Y otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie debe dar Como este loco Como este loco Como este loco Como este loco Te has dicho a todos Que últimamente me ha notado Y me he venido Que pasan cosas muy estallas Por mi mente Y hasta amarezco Un torpeguido tan fugaz Que arrastra todo su pasar Y has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad De lo que quieras Y a los tales que me ha dejado Sin bandera No está loco Abasallada dentro de mí Y no he podido resistir Como este loco Que no se entiende Y no se cansa De esperarte Aun cuando sale Que no estás Inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se resiste a pensar Que no lo quieres Que renuncie al amor Y otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie te me da Como él Como este loco Por este loco Por este loco Perdóname amigo mí Si al calor de estas dos cosas Te platico cosas tristes Se me quiere que me invitas A salir porque querí Solamente divertirte Aguantar Mas ya no puedo Y es por eso que te entero Del dolor Que llevo dentro La mujer Que ella más quiere Se ha marchado De mi lado Y hoy solo pienso En morirme Te comprendo Amigo mí Sabes bien Cuentas conmigo Que me duele Verte triste Si ella ya no está contigo Si ella ya no está contigo Lo mejor es que la olvides Pues tu amor No lo merece Para que seguir amando Para que seguir amando A quien poco le importa Lastimar tu sentimiento Más por ella Más por ella No habrá falta en este mundo Alguien que en verdad te quiera Tener confianza aquí entre amigos Y a ti A ti mis cosas Y a ti mis cosas te digo Más tristeza y alegrías A ti mis cosas te digo Sabes bien Que yo te quiero Y por eso compañero Mi dolor Te lo confieso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo Con tu amistad Duérmenos Y no le aunque mi julio Y no De confianza aquí entre amigos Yo a ti mis cosas te digo Más tristeza y alegrías A ti mis cosas te digo Sé que tú vas a llorar Y que no vas a dejar Sufrir a solas Por eso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo Con tu amistad Duérmenos Hola José María Gracias ¡Gracias! 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 Vuelvas jamás conmigo Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor te digan adiós un día Querido amor, mi amor, por todo el tiempo que llamé Te hice dar adiós Yo me demasé por mi amor, mi sola Estoy seguro, estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo Adelante, no se cree el camino Querida, regresar con otra voz Olvidando todos los sueños Y perdonando siempre No te guardo rendón Eres libre de ti Pero te tiro un favor Que no hable Ni ni mal de mí Olvidando si Dios Será mucho mejor Para que eres para ti Ya que eres con amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Por el que no me vean ya jamás Muchas gracias Te agradezco Te agradezco Los momentos de felicidad Te agradezco Te deseo Buena suerte Por el que no me vean ya jamás 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 ijdan Mis amigos que les puedo decir, muchas gracias a toda la producción que hizo posible que esta noche yo estuve en sus hogares compartiendo un poquito de mi vida de mi música y de todo lo que es público preciado Dios los bendiga, porque esto fue en directo Dios los bendiga, porque esto fue difícil para poder llegar hoy también tengo otra de ti pero nada me importa pero nada me importa solo quiero llegar yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile que vivas bailando siempre con tu madre porque no te dejas salir a bailar yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile que tanta dejas de siempre llegas tarde por eso me gustas te quiero mi amor para poder llegar a ti es todo tan difícil es todo tan difícil para poder llegar me dices siempre que no estás pero ya no les creo pero ya no les creo no dicen la verdad yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile que vivas bailando siempre con tu madre porque no te dejas salir a bailar yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile que tanta dejas de siempre llegas tarde por eso me gustas te quiero mi amor para poder llegar a ti para poder llegar a ti es todo tan difícil es todo tan difícil para poder llegar me dices siempre que no estás pero ya no les creo pero ya no les creo no dicen la verdad ya no les creo ya no les creo ya no les creo y ya no les creo Música Música Pero ya no les creo, no dicen la verdad Música Que sea muy feliz, que sé donde estés, cariño Música No importa que ya, no vuelvas a más, conmigo Música 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 Yo me demasco por mi amor que sola Estoy seguido, estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante No se cree gritando Gritar y abrazar Con otro amor Olvidando Todo su seguido Y perdonar Por mi amor No te guardo rendor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hable Ni ni mal de mí Olvidando Si Dios Será mucho mejor Más que eres para ti Sé que quieres Con amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Por el que no me da Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Por el que no me da Ya jamás 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 Gracias 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 por ver el video. Mis amigos, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a toda la producción que hizo posible que esta noche yo estuve en sus hogares, compartiendo un poquito de mi vida, de mi música y de todo lo que es público especial. Que Dios los bendiga, porque esto fue en directo. ¡Vamos! ¡Vamos, Julio Preciado! ¡Va! ¡Epa! ¡Eso se sabe! No te dolió verme sufrir, ni que muerto verme llorar. Te hicieron daño mis caricias, te castillaron mi detalle de amor. Oye, no quiero verte más, así es que vete por favor. Es cierto que linda tu imagen, pero por dentro ya no tienes, pero por dentro ya no tienes. No tienes corazón, no tienes, no tienes corazón. Ya no voy a creer, dos travesas ya voy. ¡Epa! ¡Vete, mami! ¡Sabor! ¡Saborcito! No te dolió verme sufrir, ni que me importó verme llorar. Te hicieron daño mis caricias, te castillaron mi detalle de amor. Oye, no quiero verte más, así es que vete por favor. Es cierto que linda tu imagen, pero por dentro ya no tienes, pero por dentro ya no tienes. No tienes corazón, no tienes, no tienes corazón. Eres mala, no tienes corazón, traicionera, no tienes corazón. Y es por eso que ya no te quiero. No tienes, no tienes, no tienes corazón. Eres mala, no tienes corazón, traicionera, no tienes corazón. Ya no voy a creer tus bravesas de amor Yo voy de arriba y ahí vamos a bailar Saborcito Así ¡Epa! ¡Buenido, gracias! 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 Verla mía, verla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón Verla mía, verla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón Verla hermosa mujer, tú eres mi vida, verla mía, la bella de mi silla Verla mía, verla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón Verla mía, verla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón Verla hermosa mujer, tú eres mi vida, verla mía, la bella de mi silla ¡Sale, muchas gracias! La que me di, cuéntame Verla mía, verla mía, la bella de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón Venga de una presión que te crece, olvidar mi amor, yo te doy mi corazón Verla mía, verla mía, la bella de mi amor, yo te doy mi corazón Verla mía, la bella mía, la bella de mi amor, yo te doy mi corazón Verla mía, la bella mía, la bella de mi amor, yo te doy mi corazón Verla mía, la bella mía, la bella mía, la bella de mi amor, yo te doy mi corazón Verla mía, la bella 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 mía, ¡Gracias! 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 ¿Cuánto quieres? Porque me olvides Cuando quieres, porque te alejes Cuanto valen tus destrezos Cuando quieres, porque te lares Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Pirú Que no sirves ni para ver Pobre leña de Pirú Que no sirves ni para ver No más para hacer ni peorar Eso, César No te dolió verme sufrir Ni que moro no verme llorar Te hicieron daño mis caricias Te plantillaron mi detalle de amor Oye, no quiero verte más Así es que vete por favor Te siento que linda tu imagen Pero por dentro ya no tienes Pero por dentro ya no tienes No tienes corazón No tienes corazón Eres mala No tienes corazón Traicionera No tienes corazón Ya no voy a creer Tus travesas ya voy No te dolió verme sufrir No te dolió verme sufrir Y me enseñaron mi detalle de amor Y me enseñaron mi detalle de amor Oye, no quiero verte más Así es que vete por favor Te siento que linda tu imagen Pero por dentro ya no tienes Pero por dentro ya no tienes No tienes corazón Eres mala No tienes corazón Traicionera No tienes corazón Es por eso Yo ya no te dolió No tienes, no tienes No tienes corazón Eres mala No tienes corazón Traicionera No tienes corazón No tienes corazón Ya no voy a creer Tus travesas de amor Con punto arriba y ahí vamos a bailar Saborcito ¡Así! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! La que me di Cuéntame De tu vida Si te sube bien que ya estoy con ese mundo de que tú no puedes si es que te creces porque nadie siempre volverá una y otra vez una y otra vez siempre volverá y aunque ya si eres de abrazar por mí solo de todo yo tampoco tengo nada que sentir y eso es y eso es amor de esta noche no cabe ninguna que se da de la costumbre 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 Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sirves No es amor por mí Solo un momento Y aunque ya no hay que sentir Y su deseo Porque no es tan antiguo Amor que extraño Tocando la duda Que se enan que no sube Que no es tan antiguo No es tan antiguo ¡Gracias! 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 ¡No llegamos! A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se vive, desde cómo lleva La vida alegre, positiva, sin problema Aquí es todo diferente, todo diferente En la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es feliz y siempre es buena Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Esto es el popurrí de José José Pero en la voz de Julio Preciado Banda, pura banda ¡Vámonos! Con todo mi amor y mi respeto Al señor José José Canciones inolvidables, inmortales en su voz ¡Vámonos! 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 Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya lo viví y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Que a mí ha llegado Y gracias Gracias Por tanto Tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y gracias Ya olvidé Que a mí me he enamorado Y a todo el pasado Y a todo el pasado Y a el día diario Más una vez El aplauso para estos estupendos músicos sinaloenses, todos aquí. El aplauso para estos estupendos músicos sinaloenses, todos aquí. El aplauso para estos estupendos músicos sinaloenses, todos aquí. El aplauso para estos estupendos músicos sinaloenses, todos aquí. El aplauso para estos estupendos músicos sinaloenses. ¡Sólo tú! Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. ¡Sólo tú! Eres tú, solo tú. Yo que todo te lo creo cuando tú me hablas. Me siento triste porque pienso que no eres feliz. Yo sé que tú me amas y que no quieres perderte. Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti. Y yo no sé qué hacer en mi vida para convencerte que yo te quiero más que a nadie. Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti. Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti. Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti. Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti. Y si en mí ya tú me darás... Sé también que volverás, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, solo me dirán nada más No me digas que te vas, no me rabes por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me verás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas Muchas gracias Queremos que nos lleven a cantar por favor, ¿sale? No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas Tú me digas que te vas, no 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 me digas que Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor De veras el corazón Y yo mi amor Te lo pido Por favor Mi amor Mi amor Por favor Un, dos, tres ¡Felicita! Una balonita blanca De mi nieto colorado Ayer yo la vi llorando Con las nombres del payamos Currucoco, currucoco Le canta el paloito Currucoco, currucoco Que volvieras sonido ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Vuela con esas paredes, a ti te sale este árbol, aunque el dolor me muera. Currucú, currucú, le ganta el palomito. Currucú, currucú, que voltea su grito. ¡Ay, amor, sí! ¡Ay, amor, sí! ¡En las nubias del bañado! Muy cerca del palomar, ahí están las oloras, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le ganta el palomito. Currucú, currucú, que voltea su grito. Currucú, 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 que voltea su grito. ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! Antes de ir, quieras hacerme llorar Siempre que me hagan de diez para darme la quema Que ya he ido muy mal Hoy la quema se ha perdido Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? Aurea Jango 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 AudioJungle 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 AudioJungle